Buenos días gente, ya estamos por aquí un día más en un nuevo vídeo de apicultura, aquí a lo loco Pues mirad como van las colmenitas de aquí de casa, la zanganera que le vamos a poner solución muy pronto y el resto, a esta ya le tenemos que poner una tercera alza porque está a tope las dos alzas, ya la están prácticamente llenando esa que tiene dos, de momento aún pueden llenar más esta está todavía flojeta pero bueno, ya la llenará y con la zanganera que vamos a arreglar pero todavía no porque queremos ver lo que hay aquí, hemos ido a recoger un montón de cosas que muy pronto vais a ver, básicamente pues hemos recogido una sublimadora para el tema de los salico 500 tarros de kilo para envasar si sacamos algo esta primavera y si no pues los almacenamos porque están bastante bien de precio y algunas cosillas más y el hombre, la verdad muy amable Paco, no sé si algún día verás este vídeo y si lo ves pues muchas gracias, nos ha regalado un par de colmenas que las tenía por allí en un corral y se le habían metido dos enjambres no sabemos lo que hay dentro, así que vamos a investigarlo ¿qué habrá dentro de estas colmenas? las acabo de dejar aquí, como veis todavía tienen la piquera cerrada y vamos a ver de qué son son dos Lions, lo que pasa que esta pues es de fabricación casera según me comentó el muchacho, supongo que será de... ¿cuántos cuadros? 8 cuadros a lo mejor, no lo sé para que veáis, esto es una Lions normal y esto pues es una un poquito más pequeña voy a empezar si queréis por esta, que no sé cómo... nada, ya están aquí atacándome, no sé cómo se va a dar el caso pero bueno, voy a abrirlo primero la piquera y luego ya investigaremos mirad cómo salen todas a lo loco voy a quitar de aquí que esto, los tobillos, mal vale, ahora pues nos irán muy lejos, empezarán a orientar un poco o eso tendrían que hacer y ya está empezarán con las glándulas de Nassaro ¿vale? para llamar unas a las otras de hecho hay una guía que lo está haciendo para que no se despisten mucho y poco a poco se irán alejando más y más de la colmena esto no sé ni cómo se abre esta caja la tienen súper pegada Aquarius 4K, representando siempre seguir Aquarius 4K todas sus puertas vale, esto no va a haber Dios que lo abra voy a abrirlo y sin yo llevarme spoiler os cuento ahora bueno, vamos a ver qué tipo de enjambre hay aquí o qué hay aquí aquí hay sepia y calamares esto va a ser complicado a ver un segundo esto no es de este año esto ya lleva tiempo y sabéis lo que es esto esto es un problema es un problema bastante grande hay polilla, un poquito de polilla hay un cuadro por aquí que vete tú a saber el estado de estos cuadros las tástanas que las han ido haciendo porque esta además estaba volcada y han ido haciendo las láminas de cera como han querido pero bueno esto es un problemón pero bueno hay que limpiar este problema lógicamente vale pues voy a tapar voy a quitar esto de aquí que no nos interesa que se lo coma un pájaro el gusanito de la polilla vale voy a cerrar y a otra cosa parecía menos esto aquí hay otro gusano afuera parecía menos pero no es menos es mucho más de lo que nos esperábamos madre mía menuda pelota tienen ahí mirad una pelota de cría por todos lados madre mía menudo desorden más no ordenado hay aquí bueno esta en teoría estará mejor porque sí que estaba de pie esta colmena allí así que mirad como salen voy a echarles un poco de humo que no salgan en tropel parece que esta tiene más abejas además que salga más mirad como se quedan todas por aquí no, no me están atacando están bastante tranquilas ahora mismo vale pues esta sí que le vamos a echar así un poco de humo sin pasarnos para que no se desubiquen mucho y hoy no se lo vamos a hacer hay que dejarlas aquí pues dos, tres días para que se asienten bien ya suman posiciones y ya pondremos orden aquí en la colmena madre mía voy a abrirla que está súper propolisada vale vamos a echar un poquillo de humo por aquí y ahora veremos que nos encontramos en este berenjenal uff 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 mirad el problema de la polilla esto hay que limpiarlo pero ya los cuadros están bien a ver la acera obviamente no tendrán que limpiarla ya habrá bastante trabajo aquí de limpieza pero toda esta polilla madre mía esto es lo que pasa cuando la gente pues abandona los apiarios y los deja a su suerte en este caso no es en este caso es que se le ha metido un enjambre en cuadros apolillados pero si no limpiamos pues mirad el problemón que hay aquí esto hay que limpiarlo entero todo 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 voy a yo que sé voy a limpiar un poco aquí arriba para que todo esto no caiga y ahora veremos esto ya se lo cobran los pájaros yo que sé las hormigas o lo que sea todo esto es celulosa de los capullos de la polilla pero como veis es un berenjenal mirad los abejarucos miradlo ahí lo tenéis miradlos miradlos como cazan todo es ley de vida ahí están comiendo abejas si ve que tenemos un nido cerca o lo que sea y aquí están pues nada maravilloso encima con abejarucos perfecto y maravilloso vamos a ver cómo está esto esta no me preocupa tanto como la otra no hay mucho desorden de cuadros entonces bueno están reventadísimos pero están este enjambre yo creo que llevaba poco tiempo voy a hacer hueco y a ver si veo algo interesante mirad ya van apareciendo cosas interesantes por aquí estamos en el cuarto cuadro más o menos voy a ahumar un poco por encima de la tapa es lo que me han recomendado no meter el humo directamente así a lo loco sino por encima que pase por encima de los cuadros un poco se cuele pero no llegue a asfixiar vale por ahí veo un poquito de reservas ese cuadro pues está más o menos pero bueno está y voy a seguir a ver qué más nos encontramos y aquí ya empieza el desorden veis que han construido por aquí tienen puentes por todos lados esto es un berenjenal es un berenjenal gordo pero bueno y ahí veo más abejas voy a probar a separar uno más y aquí pues tenemos más berenjenal más cuadros que se han unido unos con los otros y un largo etc vale aquí se acaba o sea que es un núcleo pequeñito vale voy a juntarlo todo para allá lo cerramos y probablemente lo que hagamos sea pasar todo esto a caja ya veremos si con la cría si no con la cría vamos a comprar comas elásticas y a ver cómo lo podemos solucionar o si iremos con tanta hora más adelante bueno ya hemos vuelto con la artillería pesada tenemos por aquí la colmena zanganera que deshicimos el otro día y que vamos a aprovechar sus cuadros estirados para poner orden en estos dos enjambres vamos a utilizar obviamente dos colmenas vamos a empezar si queréis por esta y vamos metiendo cría los pocos panales que haya con cría los meteremos aquí para eso me he preparado yo unos cuadros con gomas elásticas para poner aquí los panales y si conseguimos salvar algo de cría pues mejor esto es un trabajo bastante arduo porque está fatal pero fatal fatal la colmena y a ver si hay suerte y ponemos bien un buen orden aquí la verdad vamos a ver qué tal se da la jornada apícola esto me da miedo tengo ahí el cuchillo saca cuadros las cerillas para encender el ahumador tengo todo pues nada cuanto antes empecemos antes acabamos al lío lo primero que he hecho ha sido poner la colmena donde estaba la otra para que toda la abeja de vuelo se vaya metiendo en ella como hay cría pues bueno se meterán y ahí estarán porque hemos aprovechado la cría esto lo estoy haciendo el mismo día que grabé lo del tema de la zanganera hemos aprovechado la cría y la hemos puesto ahí aunque sea de zangano pero bueno por lo menos para incentivar que se queden y ahora aquí está el verdadero problemón vamos a ir extrayendo todas estas lascas de cera con mucho cuidado vale con el cuchillo que ya no sé dónde está ya lo hemos perdido ya acabamos de empezar la tarde y ya está poco a poco esto es paciencia vamos a ahumar un poquito y al lío hace un calor esta tarde infernal lo estoy haciendo básicamente es extraer todos estos panales que han ido construyendo ellas sin orden ninguno pues yo soy autodidacta totalmente esto nunca lo he hecho entonces vamos a ir extrayendo con mucho cuidado vamos a cortar todos estos puentes que hay por aquí y con mucho cuidado para tratar de no dañar a la reina que sí que hay reina en esta colmena vamos a ir extrayendo pues todo con mucho arte y paciencia como vemos hay algunas bastante debilitadas esta hay que aplicar tratamiento contra barroa pero ya ya de ya este cuadro está sin cría entero así que podemos sacarlo venga pues así poco a poco vale mirad ya tenemos aquí un cuadro con cría he comprobado que en el fondo de cada celdilla no sé si se apreciará haya un huevecito y no haya varios para comprobar que no esté zanganera de hecho mirad una abeja naciendo justo ahora estáis viendo una abeja nacer bueno pues esta va a ser nodriza los primeros días se encargará de limpiar celdillas luego poco a poco irá alimentando a otras a otras larvitas hasta que ya por fin salga a pecorear y a joder como mola como nace mirad hemos llegado justo en el momento pues aquí están haciendo como veis se va limpiando aún hay que arreglarlo un poquillo esa celilla bueno pues este cuadro lo vamos a aprovechar que vamos a hacer cortar por aquí y ponerlo en los cuadros con las gomitas así que y justo ahora en cuanto lo tengamos lo introducimos en la colmena vamos allá veis lo ponemos así con gomas y si tenemos más cuadros con cría lo vamos poniendo aquí alrededor con uno es suficiente para que toda la abeja se quede en el panal así que voy a ver si encuentro algo más y si no pues lo vamos metiendo ya veis y ahora la colocamos ahí ese cuadro y todas ya irán entrando a cuidar de la cría así que vamos cerrando ya todo todo el nido y seguimos con la prospección como veis ya no nos queda mucho trabajo en esta colmena por aquí tiene que estar la reina no la he visto todavía pero tiene que estar por aquí casi seguro en el último rincón tiene que estar escondida así que a seguir trabajando mirad como le gustan estos cuadros cuanto más sucio el cuadro más propenso es el enjambre que sale silvestre a meterse a la caja esto lo vamos a aprovechar luego para cazarlo vamos a meter en cajas viejas y vamos a aprovecharlos para cazar enjambres así que perfecto no hay mal que por bien no venga vamos a terminar de sacudir toda la abeja en la caja y la ponemos ahí para recuperar toda esa abeja de la zanganera vale que eso es abeja pecoradora que nos va a venir de perlas para reforzar esta colmena así que de momento está yendo bien el progreso la clave de esto es no matar veis como corren los gusanos de la seda por ahí abajo los gusanos de la seda sí los gusanos de la polilla la clave de esto es no matar a la reina que todavía no hemos visto pero bueno estará por aquí me imagino vale pues le hemos puesto comida un poquito de apipasta un par de tiritas de barroa porque esta colmena no va a ir a miel lógicamente está flojita y este año allá que vaya tirando no vamos a extraer nada de miel de esta colmena esto ahora lo sacudo bien cierro colmena y la dejo aquí por la noche sí que la cambiaría ahí para aprovechar todas esas abejas y si no se irán metiendo otras colmenas pero ahora es tontería porque si no perderíamos mucho vuelo de esta que es la buena así que cerramos ya bueno segunda ya la hemos puesto arriba colmena dadan de abajo queremos aprovechar a irlas pasando todas a dadan porque ya os explicaremos en otro vídeo el porqué de la decisión ahí ya se están metiendo todas o sea que perfecto la reina imaginamos y esperemos que esté dentro yo creo que no la he matado o sea ya se nos tendría que dar mal la tarde así que abrimos y os enseño porque aquí también hay un berenjenal lo que pasa que no hay tanto berenjenal mirad esto es una buena colmena es una domínguez de esta industria domínguez voy a abrirla y por lo menos lo que vimos el otro día está bien propolizada voy a abrirla y os enseño mirad un poquito de miel ya operculada tenían aquí esta tiene que ser de azahar porque las trajimos de allí en la zona de Murcia y tiene que ser de azahar y aquí están un poquillo haciendo la penca robando bueno no pasa nada seguiremos extrayendo veis hay un poquito más de miel de azahar este por lo menos pues está bastante mejor vale vamos a abrir por aquí y estos cuadros pues los podemos utilizar para eso para cazar enjambres o para tal pero bueno veis esto es una laminilla de cera que han estirado muy mal y muy poco y ahí están metiendo reservas esto los acudimos directamente aquí porque como no hay cría no pasa nada los acudimos y que vayan entrando y veis lo que decía del orden mucho más ordenada esta colmena aún así hay historia esto todo la idea es aprovechar toda esta cría de esta sí que no podemos desaprovechar mucho porque está un pelín más floja que la otra entonces cuanta más aprovechemos mejor de momento aquí pues siguen sin meterse obviamente porque no hay cría en el momento que metamos el cuadrito con cría y la reina todas las abejas van a ir para adentro esa es la teoría ya veremos luego lo que pasa las dos zanganeras me lo estoy viendo venir bueno vamos al lío vale con este hay que llevar sumo cuidado por si está aquí la reina no liarla veis están todas las nodrizas con mucho pelito blanco custodiando toda la cría y bien bien no está zanganera por lo menos es cría buena así que perfecto ahora hay que buscar a la reina chicos esto ya empieza la tarea delicada así que me pongo manos a la obra y os voy contando veis voy colocando los panales aquí con gomas para que se sustenten y esto luego lo retiraremos pero bueno por lo menos para que vaya cría a la colmena y me queda otro cachito de panal justo ahí la ventilla de cría así que a recuperarlo vale pues ya los tenemos los cuatro ya no queda absolutamente nada aquí más que abejas que ahora intentaremos sacarnos a que vaya y la reina hay un buen pelotón así que puede que esté por ahí voy a ponerlo ya en el panal o sea en la colmena y que se vayan metiendo todas y ahora la cría si nos ha quedado abajo lo suyo sería que subiese pero bueno ya veremos si sale bien la jugada le he tenido que meter unos clavos a este cuadro porque justo cuando algo puede salir mal sale mal es más corto de lo normal y le he tenido que meter ahí clavos así que ahora sí que sí juntamos todos los cuadros metemos tratamiento de barro y sacudimos la abeja que quede ahí y ya estaría la comida se la ponemos generalmente o preferiblemente aquí encima donde va a estar la piña y así por lo menos se mantiene caliente y la van deshaciendo lo mejor posible vale voy a cerrar ya le meto el tratamiento de barroa cierro y ya está y vamos sacando abeja vale pues colmena cerrada vamos a tardar poco con esta la verdad y ahora hay que buscar por si acaso estuviera la reina por aquí mirad la cantidad de suciedad todo esto es de la maldita polilla mirad montones y montones de suciedad esto todo esto hay que quemarlo la colmena obviamente no luego le metemos sopleto y demás porque está nueva pero toda esta suciedad hay que quemarla destruir a esa polilla pero eso sí primero que salga toda la abeja tranquila relajada y ordenadamente y luego ya veremos ahora se estarán metiendo todas ahí o eso debería estar pasando y si no es que la reina pues sigue aquí que espero yo que no con esta pelotilla de por aquí que puede ser voy a observar tranquilamente y ya está y si son nodrizas pues ahora las voy echando a la colmena tranquilamente vale acabo de ver acabo de ver a la reina por aquí hay que localizarla no puede salir volando porque si sale volando corremos el riesgo a ver a la colmena antes o después va a ir pero corremos el riesgo de que algún pájaro se la coma está aquí sí o sí como veis van entrando abejas y van acudiendo se ha metido en el último rincón de la colmena como teníamos previsto que iba a pasar entonces hay que localizarla y cogerla sí o sí tenemos que destapar aquí pero ya voy a destapar porque es obvio que aquí no está mirad están todas buscándola y hay que localizarla sí o sí y cogerla lógicamente es súper grande además da gusto verla vamos a ver si la encontramos se ha metido por toda esta zona de maldita bolilla pero ahora no la voy a ver claro no la quiero enterrar entre toda esta suciedad école aquí está mirad qué pedazo de reina vamos a intentar no dañarla aquí la tenemos mirad la reina la veis esta es nuestra reina pues con mucho cuidado la vamos a meter ¿la veis? ahí la tenemos la vamos a meter aquí y ella que se vaya para abajo tranquilamente ¿veis? no estamos viendo nada ¿dónde está la reina? si está aquí se quiere venir con nosotros miradla el hombre que susurraba a la reina ahí la tenéis toma pedazo de reina ¿ahí visto? bueno pues a ver si se mete con sus chicas si se quiere meter vale ya está ahí dentro pues ahora ya cerramos corriendo antes de que salga volando operación es un éxito estas las podríamos dejar aquí y ya se irán ellas a la caja porque una vez que esté la reina las feromonas de la reina las van a traer a todas pero unas y otras se van a ir llamando con las glándulas de Nazarov y ya está voy a sacudir la caja justo ahí en la entrada que se meta toda la abeja y y punto esta la hemos visto la otra no la hemos visto de momento 50% de éxito pero bueno esperemos que la otra estuviese ya veremos ojalá vale pues esto ha sido todo por hoy en esa colmena de ahí ya se han metido prácticamente todas en esta aún siguen agrupándose porque han sido muchas las abejas que se han quedado fuera y todas las pecoradoras que vienen ahora cargadas de polen hemos puesto bastante orden por lo menos una de las reinas se ha salvado la otra entiendo casi seguro que también porque y ahora llegan los velociraptors todas las larvitas y todo lo que haya quedado por abajo incluido las gallinas o sea incluido estas abejas van a venir a comérselas así que voy a echarlas pero ya fuera fuera que bastantes pájaros tenemos ya como para tener que cargarnos también de velociraptors vale vamos a ver si se meten todas luego obviamente hay que irlas subiendo a bloques las colmenas porque si no aquí pues van a perecer pero bueno como nos las vamos a llevar en cuestión de 3-4 días que se haya sentado todo que ya esté todo un poquito más estable nos las vamos a llevar probablemente al río y si no a otro asentamiento que vamos a preparar pues lo veréis ahora me queda todo el trabajo extra de limpiar las dos cajas pues imagino que fundiremos toda esa cera porque si no es cera desperdiciada y ya está y con suerte pues probaré algo de miel que ha quedado allí en estos cuadros de aquí algo de miel lo vamos a probar por supuesto que sí y ya está así que esto ha sido todo por hoy ya habéis visto seguimos trabajando en los apiarios no se han puesto muy agresivas de vez en cuando pues alguna acude ahí va cuánta caca cuánta caca en el móvil así que pues eso que espero que os haya gustado si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos darle like al vídeo suscribiros al canal darle a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones y nos vemos un nuevo vídeo antes de que las abejas nos coman ah por cierto queréis saber por qué nos regalaron esas dos colmenas esos dos enjambres pues vais a ver todo el material que hemos ido comprando en un nuevo vídeo pero quiero empezar a poner un poquito de orden en esta sección así que pronto haremos un vídeo de cómo empezar o cómo hemos empezado nosotros en la apicultura cuánto nos hemos gastado qué material recomendable comprar o no y por supuesto a final de esta campaña a final de este año en diciembre haremos un vídeo recopilación de lo que nos ha costado el año y de si hemos sacado algún beneficio o todo perdido de momento estamos unos menos 4.000 y pico euros así que no penséis que estamos mal eso sí 28 colmenas de momento y sumando el objetivo está en 30 este año llegaremos no todo esto y mucho más pues pronto un nuevo vídeo hasta entonces sean felices adiós chau chau